Y son voces rosas que hablarán por mí Interrumpimos nuestro programa Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Y ahora todos levantando las manos Avisan la mano si tú quieres bailar Avisan las manos ¿Cómo? Un estacho en el hombro de los redondos Baila las negras ¡Ay, hijo! Por el radio Mixer Sofa aquí Ahí van a ver retro cumbia si nos ponemos hasta la hace, cupita ¡Esto es Radio Mixer Sofa! Con el Rambo Jugeño Con el Rambo Jugeño Pero aunque llueva, me tomó por celos Mixer Sofa ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A vos pues, mamita Rescátate ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, ramejo de mí ¡Qué calor! El Rambo Jugeño Y DJ Kajus Chupeteando a Full O'Go Que se cae Con la retro cumbia Júpiter Con la retro cumbia Júpiter Ahora sí Preparados para escuchar Esos éxitos que no pasan de moda Las canciones que marcaron una época Las canciones que marcaron una época Las canciones que marcaron una época DJ Kajus DJ Kajus DJ Kajus DJ Kajus DJ Mac DJ Mac DJ Mac DJ Víctor Gonzaga DJ Víctor Gonzaga DJ Víctor Gonzaga Aquí comienza Aquí comienza Aquí comienza Radio Mixer Zone Volumen 8 Retro cumbias Chao 2 4 0 1 1 2 3 2 Dale con las palmas, dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Un, dos, tres Con la nariz, sacaste la cocherita El que no levanta la mano, se la tome las manos Viene arriba haciendo palma No te he visto pasar, que linda estás, que linda estás No te pude olvidar, como te vas, como te estás Y si haces un amor, dale saltar, dale saltar A ti le das tu valor, quiero saber para brillar No te pude olvidarte, pero no pude recordarte No te pude olvidarte, pero no pude No, no No te pude olvidarte, pero no pude No te pude olvidarte, o no Tardé olvidarte, pero no pude No, no No, no Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, aquí es mal Soy el aire que ya respira en despertar El agua que le tapita Las letras que la consuelan Broma, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad Que dice que ella esperaba No, no, no Román, no Y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas Ya que mi fe Román, no Yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Román, déjala Ay, Román, déjala Ay, Román, déjala Déjala, déjala, déjala Ay, Román, sabes que la amo Y en su amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no No puedo olvidarlo Y en su amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Escucha Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Tu triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste cara Que es mi casa Si te vas Con tu nueva brinisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Está tan mal Que no se sabe llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor Hermanito no le quites tu calor Y por fin Yo mi dulce de mi amor Y por ejemplo que te quedas Por el original A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vamos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos Yo quiero tu cuerpo, ya ves que fui primero en hacer que el amor Ya ves que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor Ya ves que soy sincero, dame un poco de calor, mi amor Ya ves que entre, nena Venga yo quiero besarte, poco a poco calentarte Lucias así, no te hagan la dificilad, mi amor quiero entregarte Venga yo quiero besarte, poco a poco calentarte Lucias así, no te hagan la dificilad, mi amor Quiero pegarte Así te gusta como yo Yo, 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 yo Hoy vengo siendo sin estrellas Por aquí tú no estás Mi corazón y la luna no se llena El cielo se queda sin estrellas Mi corazón y la luna no se llena Porque te vas Cada vez que miro al cielo Me pregunto si la luna Te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo Y el que deja las estrellas Si te han dicho que eres mi futuro Y las dos que son más tristes Yo, 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 yo La luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan Y yo, 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 yo El cielo se queda sin estrellas Por aquí tú no estás Mi corazón y la luna no se llena Por aquí tú no estás El cielo se queda sin estrellas Por aquí tú no estás Mi corazón y la luna no se llena Todos los solteros que levanten la mano Vienen arriba Más arriba Más arriba, 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 arriba ¡Vamos y seis! ¡El polaco! Fueron momentos tan lejos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me entiendo hoy sin ti ¿Qué te fuiste si no te fallé? Siempre te vi mi amor sincero Para perderte así ¿Qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y eso es Lleva Amor ya no me aguanto Esta guerra con tu padre Sé que me hace infeliz Me acostas de maleante No digo que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma en que hago dinero Es ilegal no me importa Te quiero, yo Solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila Tienes razón, eres solo una niña Nunca me olvidaré de ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Me duele el corazón Para saber que te irás Si a mi lado la soledad dejarás Y es que te quiero amor Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz No quiero, 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 quiero que me hagas falta Quiero, 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 quiero que me hagas falta Quiero, 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 quiero que me hagas falta Un, dos, tres No castigues a este pobre corazón Este es para ti Aunque sé que me merezco lo peor Dices así Es que te hablo con toda sinceridad No recuerdo los momentos de pasión Por vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Te vas a enloquecer mujer Estar hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Te vas a enloquecer mujer Estar en mí la locura Y con sentimiento Llegó El destino carajo Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Si yo no te vuelvo a ver Y si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Tu canción Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Pero tarde será chata, cuando tú me buscas no me encontrarás, amor Notaré por tu mequilla unas lágrimas de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despreciaste hoy día Pero tarde será chata, cuando tú me buscas no me encontrarás, amor Pero tarde será chata, cuando tú me buscas no me encontrarás, amor Y que no pare, y que no pare, y que no pare, la espalda que no pare Y que no pare, y que no pare, y que no pare Para vos Déjame oírte Necesito escucharte la voz No puedes entenderle por tu amor ¿O será que se ha vuelto el amor? Déjame oírte Porque hoy se ha matado el valor La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Y la noche muestra su terror Por favor no cogeres mi amor Ay, no es tu manito y lo que no es tu sal Esta es mi manera de obtener y escuchar No me importa donde quieras estar Esta melodía que quiero dedicar Soy romani pero quiero empezar Esta es mi manera de obtener y escuchar No me importa donde quieras estar Esta melodía que quiero dedicar Si te han morido Necesito escucharte la voz No puedes ver el teléfono amor ¿O será que se ha vuelto el amor? Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Pienso un consejo en el que es un segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un consejo en el que es un cuerpo Cuando yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas nacida en mi no encontrarte amor Me creía capaz de lo que rompería tu corazón Tu van a morir y así te vuelvo a ver el sol Y ahora tú me dices que te ha vuelto a tu antiguo amor Y me lo quieres Si lo amas y conmigas a cansarte Trata de hacerme sufrir Para que un día te encontrarte Pero mi trama intenta Mi amor llegase más grande Vuelve Lo que me dice tu hermano Te debes recingar Y así es el tipo de consejo Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer y dale Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Me necesito mujer y dale Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo te parezco Que supusión y hace un segundo en tu vida Pero el primero en la parte Como imposible vivir en tu vida Que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¡Pero sentimiento! ¡Pero sentimiento! Hoy en mi ventana Brilla el sol Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche Desperté Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Ensinan contigo Lo olvidarás Lo olvidarás En una estación Que lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Puro movimiento DJ Puro movimiento Viste la chica indicada A ser mi mujer Ya vos te vi sonreír Por primera vez Aunque tus padres se opongan Van a entender Que tú serás para mí Y yo me decía No te arruinaste Déjame escuchar Por lo que siento por ti Si me haces tú Te amas ¿Cómo te quedaste? Entonces nuestro amor No lo pongo a destruir Y yo sé que lo entienden Pero no lo comprenden Que para el amor No hay una edad suficiente Lo vivo repitiendo Unas y mil veces Que mi amor por ti Tú darás por siempre Suena, suena Suena mi serzón Suena, suena Suena mi serzón Y nuevamente Pasegurador Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palas Y ahora vuelve a esconder Qué masoquista la mujer Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo Llorando tu adiós Vuelalo, vuelalo Venga por favor Con los chicos de la vida Nunca, 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 nunca Mis amigos me decían Que algún día pasaría No fui a echar de menos Qué tonto soy ¿A poco lo planeaste? Sin pensarlo me engañaste Con ciego no veía Qué tonto soy Sé muy bien Pero tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejas en mi orgullo, amor y quebrado No hubiera algún día pasaría Me huyendo Con ciego no veía Pero tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y lloro Deja ser mi orgullo, amor y quebrador Si eres lo que te deseaste No te hagas tu bebé, no te vete No te hagas el divertido Te amo pero vivo y lleno de este amor Toda para mirarnos cara a cara Ya me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Y es mi vida de este amor Te dirá y te amo Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Yo no quiero volver a mi archetype Y yo no quiero ver Llego that Todo remamado en el aire Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Yo te quiero Me desespero, como estás conmigo Y a Dios le ruego Que el sufrimiento me llevo lejos Hoy soy eterno y a la noche muero Decirte que, sin tu amor, mi vida está perdido Decirte que, en mi amor, me arrobas mi suspiro Yo no aguanto porque te prometo que me afecta No me atento en lo que después me presenta No me imaginan lo que estás reajinado Yo no aguanto porque te prometo que me afecto Decirte que, sin tu amor, mi mundo está perdido Decirte que, en mi amor, me arrobas mi suspiro Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir Yo no recuerdo tu amor No me he perdido tu amor Yo me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica Me enamoré Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco Loco de la cabeza Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Quiero decirte Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Para mí Para mí Yo no soy nadie Yo no soy nadie Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a abandonar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero Y no podría vivir Y ahora te vas Y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo merezca decir Adiós y que seas muy feliz Bautos Bautos Tengo que tomar mi tiempo, para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor, y tengo miedo a repetirlo Esta montaña de vos subí, siento que el mundo entra en mis ojos Entre las nubes de mi amor, me abrigué en esta vida fría En mi vida, hubo angustia y dolor, no podré afrontarlo de nuevo No pararé, he viajado tan lejos, para cambiar mi sol Quiero saber que es el amor, quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor, tú puedes mostrarme Para ti chica, la rumba sucesa también No, ya no puedo seguir así, te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario Es necesario, te pido, que peregrinense En el pasado, cuando yo, te hice mal Te hice mal, porque te hice mal No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría No puse nadie más por mí Te conás Llorando estás por él, solo en tu habitación Y le escribes Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero él nunca sabrá Es dueño de tu corazón Oh, no Oh, oh Oh, oh Llorando estás por él, solo en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero nunca sabrás, es dueño de tu corazón Y ya no amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo su amor No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma Pero si te miras, enloquece tu corazón Y ya no amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo su amor No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma Pero si te miras, enloquece tu corazón Cumbia No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma Mamá, como es la lluvia, como es el aire No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma No, no, y al verlo con otra, se destroza tu alma Solo quiero ver el mundo Y a las aves volar No puedo más No puedo más No, 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 y al verlo con otra, se destroza tu alma Y Rambo Jujeño, ¿te gustó o no te gustó? Ay, qué cagada hijo Me he puesto a talaca con la retrocumbia de Mixer Zone Así pasó Radio Mixer Zone Retrocumbias Volumen 8 Hasta la próxima, amigos Gracias por ver el video